El viernes a la casa de Dachey. ¡Adiós! ¡Eh, ya está! ¡Eras viernes, díselo! ¡Uy, qué! ¡Aquí, poro, poro! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Uy, qué! ¡Uy! 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 Aquí está en la hora de despedir. ¡Puere! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ya no ¿qué Ollo es la segunda enormatte de monanderas insultos II I gracias el yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!